Veo, ya viene el otro Ecuador, veo. Vas a pagar menos impuestos, muchos menos. Eliminaremos nueve impuestos para que el dinero que honestamente has ganado se quede en tus bolsillos. Ahorraremos más de dos mil millones de dólares que volverán a las manos de los ecuatorianos. Tú trabajas, tú decides, tú ganas. Es el Ecuador que ya viene. Cota Todo 21, lazo presidente.